Buenos días, hoy vamos a hacer una sal de un día sin salsa. Lo primero, los ingredientes. Tengo aquí carne picada, medio kilo. Yo la compro en la carnicería porque me gusta más, porque la que venden envasada ya, esa lleva un montón de aditivos y no sabes lo que le meten. A mí me da la impresión de que le meten, bueno, lo que quieren. Entonces, vas a tu carnicero y yo le digo que me la dé mezclada. Esto lleva ternera y cerdo y te lo pasa una vez, dos veces, las que quieras tú por la máquina. O sea, queda muy bien y todo. Son medio kilo y hasta las manos súper limpias. Bueno, medio kilo de carne picada. Luego hace falta un par de huevos, un trocito de cebolla, un ajo, una pastilla de caldo para gozar, lo que queráis, y harina. Y un poquico de pan rallado. Entonces, lo primero que vamos a hacer, he puesto el aceite a calentar y vamos a ir mezclando. A ver, en la... ¡Ay, perejil! Se me ha olvidado. En el bol este que está en medio kilo de carne picada, echamos un huevo. Le echamos un poquico de sal. Y le vamos a echar también una pizquica de perejil picado. Este es del mío que os digo siempre que tengo congelado. Pues de ese. Y le voy a echar un poquico de pan rallado. Para que la masa coja un poquico de consistencia. Un puñadico de los míos. Pues... Así. Más o menos. Y entonces, hay que ir trabajando. Yo lo hago con las manos, chicas, porque a mí me resulta mejor. Eso es un poco así, tismiquis. O más limpias. Quedáis bien. Pues hacerlo con tenero. Pero vamos, si lleváis las manos limpias... Bueno, le damos a picar el ajito limpicado. Ha quedado bien, sí. Canela. Cuidado con las cuchillas, ¿eh? Que cortan. Ahora, se echan aquí. Y con todo, vamos a batir un huevo. Yo tengo una manía, que es batirlo primero, la clara. Y luego la yema. Porque me parece que queda algo... Todo más jugosito. Y que me funde más. Una puntada con otra, pero... ¿Ves? Y así. Esto es por crearlo. Y a ver, voy a pasar. Las algúndicas. A ver. Yo creo que me vais a ver bien. Aquí, como lo hago. Y ahora me mancho un poco las manos con harina. Entonces, cojo un bólico. ¿Veis? Más o menos así. Y le doy vuelticas. Le doy vuelticas y las echo al huevo. Hay veces que unas bólicas de estas me salen grandes y otras bólicas me salen más pequeñas. Pero bueno. Oye, como son caseros, nunca te salen las cosas igual. De vez en cuando, untaros las manos y la harina para que no se os peguen las peloticas a las teclas. He retirado el aceite un poco, así mientras las hago y lo veis bien. Y lo hago lo que os quede. ¿Que os gustan más grandes? Más grandes. ¿Que os gustan más pequeñicas? Como os gusten o como tengáis las manos. O como tengáis la costumbre de hacerlas. Yo pongo las manos así en cuenco y cobes. Y le voy dando. Es muy fácil. Lo importante en estas cosas es que la carne sea buena. Y es lo que os digo. Porque si vais a ir por correr, compráis de la otra, no tiene ningún punto de comparación una carne con otra. Esta ya os digo que es mezcla y sale buenísima. Bueno, voy a poner el aceite y voy a tener preparada la olla porque la voy a ir friendo y echando en la olla. Que luego se hace en un momentico. Mira, veis que ahora las paso todas por el hueco y las frío. A ver. Esperadito, ya está. Ahora se van friendo. Hay gente que no las pasa por huevo, pero a mí me gusta. Luego hay un truco. Si un día, por ejemplo, os quedáis con poca carne y os viene alguien a comer, pues muy fácil. Agarráis una patata, la partís a ruedas así como el dedico y la pasáis igual. Por harina y por huevo y la freís y luego la olla. Y a mí casi me gustan más las patatas que la carne. Salen buenísimas. Salen. Eso es para aumentar. Ya he pasado todas por harina y por huevo. Las estoy friendo. Mira, veis. Tienen que quedar así tostadicas. Y las voy echando. En la olla he puesto como dos dedicos de agua. Para que luego quede salsa. Entonces, conforme se van friendo, que queden así tostadicas. ¿Veis la diferencia de una y de otra? Pues que queden tostadicas. Las echáis a la olla con el agua. Estas aún están un poco blanquicas. Y luego salen buenísimas. Mientras tanto, aquí he puesto la media cebolla y los ajos. Los vamos a pasar porque ahora le moleramos ya también la salsa chica. Ya creo que ya está. ¿Veis? Muy bien. Ahora cuando terminemos de freír esto. ¿Veis? Que se ha quedado ya muy picadico y muy bien el ajo y la cebollica. Para hacer la salsa. Bueno, he quitado aceite. ¿Veis? Que me parecía mucho. Lo he quitado. Y habré dejado nada. Justicó el culo de la sartén. Y ahora vamos a echarle la cebollica y el ajo. Ya está. ¿Ya veis? Ha quedado tostadico. Ahora lo echamos ya. A la olla. Con un poquito de sal. Y ya está. Acordaros que la mezcla que hemos hecho de la carne también la habíamos puesto sal. Bueno, entonces queda más o menos así de caldico. Yo creo que se ve. Que cuando abrís la olla hay mucho caldo. Pues la dejáis descubierta que de más hervor y el caldo mengua. Ahora a cerrar. Aquí. Vamos a ir a ver qué tal nos quedan. Nos han quedado. ¡Oh, qué ricas! Vamos a estar aquí a servir en un plato. Para que las veáis. Como tienen más o menos que quedar. Mirad. Así. Un poco de caldico. Bueno. Mirad qué buena pinta tiene. A ver, lo he hecho aquí para que las veáis. Os voy a abrir una para que veáis. Espera, ¿eh? Súper tiernas. Mirad. Qué ricas. ¿Ves? A ver, ticas. Qué buenas quedan. No se nota nada. Buenísimas. Bueno. Adiós. Hasta la próxima receta. Hasta la próxima receta.